Distintos futbolistas del Real Madrid y del Atlético jugaban hoy plácidamente al golf. Los jugadores blancos algo más preocupados seguro porque el Levante les puede aguar la fiesta, ya que ayer convocaron una huelga que comenzará de forma indefinida este sábado. Después de la jornada de golf, algunos jugadores madridistas opinaban sobre la situación de sus compañeros. Todos estamos con ellos porque es muy difícil esa situación. Es siendo normal en un fútbol moderno. Queremos terminar esta temporada en nuestro estadio y queremos celebrar con nuestra afición.